Bienvenidos muchachos a la tutoría que teníamos pendiente con las funciones cuadráticas y con los polinomios de grado superior Vamos a iniciar con la función cuadrática Explicando primero de donde proviene precisamente ese tipo de ecuaciones Que aparecen en los libros de cálculo Entonces vamos a situarnos Primero en este tipo de funciones Bien, entonces tenemos que la función cuadrática La podemos expresar de esta manera AX2 más BX más C Donde A, B y C Pertenecen a los números reales Y debe tener una condición también de que A Tiene que ser diferente de C Bien Vamos ahora aquí en el sistema A ver si nos permite Primero verificar A ver el sistema raíces de una ecuación Simulador de la expresión cuadrática Este Miremos a ver si nos lo permite visualizar No, no nos permite visualizar Donde Nos muestra cuál es la función de cada uno de los coeficientes Desde A, de B y de C Muy bien Entonces Hay otra forma también De simplificar Este tipo de función Y globalizarla Miremos lo siguiente Tenemos que F de F de X Va a ser igual a A X2 Más BX Vamos a agruparla Así de esta manera Bien Ahora Hagamos este Esta pequeña Versión algebraica Cuando nos piden Dividir Cada uno de los coeficientes De las X X a la 2 y de X Si Por A Si dividimos por A Tenemos que multiplicar por A Para que nos vuelva a quedar Obviamente Este mismo Esta misma expresión que tenemos acá Muy bien Más C Vamos a simplificar estas expresiones F de X Va a ser igual a Va a cancelar La A con la A Aquí nos queda X a la 2 Más B sobre A Por X Más C Luego Completaremos cuadrado Para esta expresión Entonces tendríamos que F de X Sería igual a X a la 2 Más B sobre A Por X Ahora bien ¿Cómo vamos a completar cuadrado? Entonces el truco está en lo siguiente Más Cojo El término El término B sobre A O sea el término de la mitad del polinomio cuadrático Y lo divido por 2 Y lo divido por 2 Y eso lo enlevo al cuadrado Más C Pero lo que yo hago acá Sumando Lo tengo que restar precisamente acá A este lado A este lado Vamos a simplificar esta expresión Esta expresión es B a la 2 Sobre 2 A al cuadrado Lo que equivale a tener B al cuadrado Sobre 4 A a la 2 Es lo que tengo que restar A este lado Porque fue lo que agregué Entonces sería B al cuadrado Sobre 4 A a la 2 Este que está positivo Este que está negativo Se pueden cancelar Y seguimos teniendo Lo mismo Que hay acá Bien Ahora tendríamos Que F de X Es igual a Vamos a simplificar bien esto B sobre A X Más B al cuadrado 4 A a la 2 Más C Menos B al cuadrado 4 A a la 2 Luego Al completar el cuadrado Entonces ya podemos Extraer un producto notable Muy conocido Aquí el cuadrado del primero Que es X Más el cuadrado del último Que es B Sobre 2 veces A Todo esto Al Cuadrado Observemos El cuadrado del primero Más dos veces El primero Por el segundo Dos veces el primero Por el segundo Es 2 Este 2 Con este 2 Se cancela Nos quedaría BX Sobre A Más el cuadrado del último Que es B al cuadrado Sobre 4 A a la 2 Vamos a simplificar Esta última expresión Esta última expresión Es 4 A 2 Por C Menos B al cuadrado Sobre 4 Sobre 4 A a la 2 Muy bien Entonces Tenemos una expresión En forma generalizada Que es igual a X Menos H Al cuadrado Más K Que es una de las formas generales De expresar También Una función cuadrática Pero ¿Quién es H y quién es K? H coma K Simple y llenamente Es el Vértice Llamaremos esto El vértice De la función cuadrática Al graficarla Función cuadrática También podemos llamar A B Sobre 2 A B Sobre 2 A Menos ¿Sí? Porque si tenemos La expresión X Menos Menos H Esto me daría X Más H Luego Si tendríamos X Igual a Menos B Sobre 2 A Le llamaríamos A esta expresión El eje De simetría El eje De simetría Muy bien ¿Qué es lo que nos Indica En sí Todo esto? Vamos a hacer Un ejercicio Vamos a hacer Vamos a hacer un ejercicio Para aplicar Lo que acabamos De ver acá Tendríamos F De x Igual a 2x A la 2 Más 8x Más 5 Ok Entonces vamos a expresarlo Precisamente Así De esta forma Como lo tenemos acá Entonces vamos A sacar acá Un factor común Fx Igual a Vamos a sacar un factor común Para estos dos Inicialmente Entonces tendríamos 2x a la 2 Más 4x Más 5 Necesitamos Completar el cuadrado Acá En esta parte Entonces Completar el cuadrado Tendríamos que F de x Sería igual a 2x a la 2 Más 4x Más Entonces la regla de oro Nos dice que es La expresión De la mitad Divido 2 Al Cuadrado Más 5 Entonces Tendríamos que restarle Tendríamos que restarle 4 Divido 2 2 a la 2 4 Pero Como estamos Multiplicando por este 2 Tendríamos que restarle 8 Muy bien Entonces Nos quedaría la expresión F de x Igual a 2 X a la 2 Más 4x Más 4 Y aquí me quedaría Menos 3 Vamos a simplificar Esta expresión Entonces sería F de x Igual a 2 Y acá por producto notable Entonces aquí Sería el cuadrado De esta expresión Aquí Más por más Me daría más Y el cuadrado del 4 Que es 2 Al cuadrado Menos 3 Entonces Tendríamos una forma De expresar La función cuadrática Así De esta manera Ahora bien ¿Cómo graficarla? ¿Cómo graficarla? Entonces Tendríamos lo siguiente Vamos a hacer Un corrimiento Por reflexión Y por semejanza Tendríamos Tendríamos Inicialmente Aquí A x Coma Y Ok Entonces Sabemos De que Lo que le da Nacimiento Precisamente A esta función Cuadrática Es la expresión X a la 2 Entonces X a la 2 Inicialmente Tomaría Esta forma ¿Sí? Muy bien Ahora Vamos O sabemos De que Esta expresión Es x Menos Menos 2 O sea X menos h Significa De que En el lado izquierdo De la x En el eje De las x Está corrido Dos unidades Entonces Vamos a correr Esa expresión X a la 2 Lo vamos a correr Dos unidades Digamos Que de por acá Por este lado Menos 2 Entonces Vamos a correrla Y Nos quedaría Así De esta forma Eso es lo que De un corrimiento Aquí En este caso Sería a la izquierda Muy bien Entonces Vamos a Vamos a Terminar de graficarla Suponiendo De que Todo esto Valga 0 Que toda esta expresión Acá Nos valga 0 Si Si esta expresión Acá Nos vale 0 Entonces Y Sería igual a Menos 3 Y sería igual a Menos 3 Entonces Estaría Trasladándose Precisamente Esta gráfica Acá Hasta Menos 3 Si la Fuésemos A gravicar Entonces Ya Tendríamos Ese Corrimiento Hacia acá Si Dándonos Precisamente El vértice Acá En menos 2 Coma Menos 3 Es una Forma Sencilla Precisamente Hacer la Gráfica De la Función Cuadrática Pero Necesitamos Conocer Estos Intersectos Y Esos Intersectos Precisamente Si A esta Función F de X Que es Igual a Y Lo hacemos Igual a 0 Si Vale 0 Entonces Vamos a Calcular Esos Intersectos Tendríamos 2 X Más 2 Al cuadrado Menos 3 Igual a 0 Vamos a Hallar los Intersectos En X Entonces Vamos a Despejar X Más 2 Al cuadrado Igual A 3 Medios Muy bien Entonces Necesito Deshacerme Ese cuadrado Entonces A ambos Lados Sacamos Raíces Cuadradas Por lo tanto X Más 2 Sería Igual A la Raíz Cuadrada De 3 Medios Por lo tanto X Es igual A la Raíz Cuadrada De 3 Medios Menos 2 Oye Entonces Vamos a Conocer Los Respectivos Valores Para la X Vamos a Buscar Aquí La Calculadora Científica Buscar La Calculadora Científica Bien A ver Este No Este No Es El A ver Aquí Una Calculadora Línea Es Cuarta De Finanzas Esta A ver La Sí Aquí Una Raíz Cuadrada Ajá Entonces Tendríamos 1,5 1,5 Y extraemos La raíz Cuadrada Y vemos Que es Igual A 1,22 Menos 2 Entonces Como Son Dos Intersectos ¿Sí? Entonces Una Raíz Cuadrada Sería Dos Valores Más O Menos Entonces Aquí Tendríamos Que X Valdría Más O Menos 1,22 Menos 2 El Primer Intercepto Sería 1,22 Menos 2 Segundo Intercepto Sería Menos 1,22 Menos 2 Bien Entonces Vamos A buscar Los valores 1,22 Menos 2 Y es Igual A Menos Punto 77 Bien Y el Otro Intercepto Dice 3,22 Menos 3,22 Aquí Sería Menos La resta Sería Menos Muy Bien Ok Entonces Vamos a Ubicar Vamos a Ubicar Acá ¿Sí? Los Interceptos Entonces Este Intercepto Sería Menos 3,22 Aquí Menos 2 Y aquí Menos 3,22 Y el Otro Intercepto Sería Menos Punto 77 Acá Aquí Sería Más 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 Menos Menos Punto 7 7 Entonces Aquí Más o Menos Sería El Menos 1 Bien Ahora Veamos Otra Otra Forma Otra Forma De Calcular O De Graficar Esta Función Cuadrática De Cómo Calcular Sus Interceptos Tanto En X Como En Y Sin Necesidad De Utilizar La Fórmula Que Acabamos De Hacer De Translación Reflexión Y Semejanza Ok Entonces Tendríamos Para Para El Mismo Problema Podemos Hacer Otro Problema O Podemos Hacer Otro Vamos Hacer Otro Problema Vamos Hacer El Siguiente Problema Tendríamos F De X Igual A Menos 3 X A La 2 Más 6 X Más 1 Entonces Vamos A A Saber De Que Si De Que Si Inicialmente Teníamos La Expresión A X A 2 Más B X Más C Entonces Al Igualar Esta Expresión X A 2 Más B X Más C Tenemos Lo Que Se llama Una Ecuación Cuadrática Ecuación Cuadrática Vamos Vamos A Graficarla Sin Utilizar Lo Primero Que Habíamos Elaborado Lo Que Habíamos Hecho Primero Tenemos Que Conocer Los Interceptos Los Interceptos Precisamente Son Los Ceros Son Los Ceros Que O Raíces Donde Toca La Función Al Eje X Puede Ser En Una Dos O En Ningún Punto Precisamente Del Eje X Entonces Vamos A Resolver Precisamente La Expresión Cuadrática Tenemos Menos 3 X A La 2 Más 6 X Más 1 Igual A 0 Hay Una Condición Para La Función Cuadrática Cuando Nos Dicen De Que Si Tenemos F X Igual A X 2 Más B X Y Y Y Y Y Y Y Entonces El Mismo Sistema Nos Está Dando La Primera Información ¿Cuál Es? Que Si A Es Positivo La Función Abre Hacia Arriba Si A Es Negativo O sea El coeficiente De X A La La Función Abre Hacia Abajo O sea Que La Primera Es Concava Hacia Arriba Y La Segunda Sería Concava Hacia Abajo Como Este Es Un Sistema De Ecuación Entonces Podemos Multiplicar Por Menos Uno Ambos Lados Para Poder Quitarle Este Signo Negativo Inicialmente Acá Tendríamos Que Esto Vale Tres X A La Dos Menos 6 X Menos Uno Igual A Cero Bueno Entonces La Manera De Resolver Esto Sería Precisamente Con La Expresión Cuadrática Vamos A Resolverla Con La Expresión Cuadrática Que Es Menos B Más O Menos La Raíz Cuadrada B Cuadrado Menos Cuatro S A Por C Sobre Dos Peces A Vamos a considerar Lo siguiente Para esta expresión Cuadrática Vamos a llamar A esta parte Vamos a llamarla El Discriminante Discriminante Es Discriminante Precisamente Está Limitado Por lo Siguiente Si B Al Cuadrado Menos Cuatro AC Nos Diece Positivo Entonces Nuestro Nuestro Sistema Tendría Dos Soluciones Dos Soluciones Reales Tendría Dos Soluciones Reales ¿Qué significa? Tendría Dos Intersectos O dos Ceros Que tocarían Al eje X Si Si el Discriminante P al Cuadrado Menos Cuatro AC Es Igual A cero Entonces Tendríamos Solamente Una Solución En Los Reales Tendríamos Una Solución En Los Reales Nos Indica Que Solamente La Función Cuadrática Tocaría Al eje X En Un Solo Punto Y Si el Discriminante P al Cuadrado Menos Cuatro Es Es A c Es Negativo Vemos De que No hay Raíces Cuadradas Para Números Negativos Por lo Tanto No Tendría No Tendría Cerros O No Tendría Raíces Esto Tendría Solución En Los Imaginarios Solamente Solamente Soluciones Los Imaginarios Que Significa Esto Que La Función No Tocaría Nunca Jamás No Tocaría Pues El Eje X Puede Pasar Por Arriba Puede Pasar Por Abajo Arras De X Pero No Tocar Precisamente Al Eje X Ok Continuemos Con La Solución Precisamente De Este Sistema Utilizando La Espresión Cuadrática Entonces Habíamos Dicho De Que X Sería Igual A Vamos A Anotar Por Acá La La Expresión General 3X A la 2 Menos 6X Menos 1 El cual Queremos Resolver Entonces Tendríamos Lo Siguiente X Sería Igual A Menos B Entonces Sería Este Término De la Mitad Sería 6 El Menos Cambiaría Este Menos De Acá Menos Por Menos Más 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 Menos Raíz Cuadrada B Al Cuadrado Sería Acá En este Caso 36 Menos Cuatro Vezes A Y A Vale 3 Y C Vale Menos 1 Sobre Dos Veces A Y A Vale 3 Bueno Entonces Al simplificar Sería Lo Siguiente 6 Más O Menos 36 Menos Por Menos Más 12 6 Acá Y esto Sería Igual A 6 Más O Menos Raíz De 48 4 Por Menos 4 Por 3 12 Si Entonces Aquí Sería 48 Sobre 6 Dos Posibles Raíces Vamos Primero A Simulicar Acá Tener 48 Lo Migo Que 12 12 Mitad 6 Mitad 3 Tercera 1 1 2 3 4 Ese 48 Sería 6 Más O Menos Raíz De 2 A la 4 Por 3 Sobre 6 Y esto Me daría 6 Más O Menos Todos A la 2 Sería 4 Por Raíz De 3 Sobre 6 Vamos A hacer Los cálculos Precisamente Para Las Raíces Que Aparecen Acá Entonces La Primera Raíz Sería 6 Más 4 Raíz De 3 Sobre 6 La Otra Sería 6 Menos 4 Raíz De 3 Sobre 6 Vamos a desimplicar Esta expresión Inicialmente Esto Tiene Mitad Acá Entonces Sería 3 Más 2 Raíz De 3 Sobre 3 Y Acá Sería 3 Menos 2 Raíz De 3 Sobre 3 Vamos a calcular Nuestra Calculadora Internet El 2 Por Raíz De 3 Entonces Aquí Teníamos A ver Vamos A borrar Sería 2 Primero La Raíz De 3 3 Raíz Por 2 Y Esto Nos Da 3 4 Le Vamos A sumar 3 Igual Y Dividimos Eso Por 3 Y Esto Nos Da 2 15 De Nuevo Vamos A Simplicar Acá Entonces Sería 3 3 3 Vamos A borrar De Nuevo 3 Raíz Por 2 Por 2 Igual Entonces Me Daría Un Término Negativo Y El Resultado Sería Negativo Entonces Vamos A restarle Menos 3 Igual Y Lo Divido Por 3 Igual Daría Menos Punto 15 Menos Punto 15 Acá Verifiquemos De Nuevo El Primer Valor De Esa Raíz Entonces Sería 3 3 Raíz Por 2 Igual Y Le Sumamos 3 Igual Dividimos 2 Igual 2 15 Ya tenemos Los Intersectos Vamos Vamos a buscar El Vértice Lo que Habíamos Dicho Ahora Entonces Para Hacer El Vértice Para Hacer El Vértice Sabemos De Que X Lo Podríamos Conseguir Con La Expresión Menos B Sobre 2 Vezes A De Nuevo Entonces Tendríamos La Expresión 3 X A La 2 Menos 6 X Menos 1 Igual A 0 Vamos A Reemplazar Sería Menos Y B Es Este Termino Sería Menos 6 2 Vezes A Y A Nos Vale 3 X Valdría Menos Por Menos Más 6 6 Me Daría 1 Me Daría 1 Positivo Ahora Bien Requiero Saber El Valor De K Este Es El Valor H Que Hemos Conseguido Ahora Quiero Conseguir El Valor De K Entonces K Sería Precisamente En La Misma Función 3 Menos 3 X A La 2 Más 6 X Más 1 Ahí Podemos Conseguir El Valor De Y Esto es Y Entonces F De 1 Va a ser Igual A Menos 3 1 Al Cuadrado 6 Por 1 Más 1 F De 1 Va a ser Igual A Menos 3 Más 6 Más 1 Y Esto Me Daría 6 1 7 4 Arrestar Entonces El Vértice Sería El H K Igual A 1 4 Ahí Estaría El Vértice De Mi Función Cuadrática Muy bien Ahora Quiero Saber Cuáles Son Los Interceptos Con El Eje Y Interceptos Con El Eje Y Simple y llenamente Le doy a X El valor de 0 O sea Evalúa La función en 0 Sería 0 Más 0 Más 1 Por lo tanto F de 0 Sería igual a 1 Entonces Intercepto en Y Si X vale 0 Si vale 1 Bien Entonces Ya tengo La información Completa Para hacer Precisamente El gráfico Al cual Hago referencia Entonces Tengo la siguiente Información Intercepto En Y Sería 0,1 Interceptos En X En X Sería En 2,15 Coma 0 Y el otro Sería Menos Punto 15 Coma 0 Muy bien Y tengo Finalmente El Vértice El vértice El vértice Vértice Estaría Dado por El h,k Que ya hemos Conseguido Que es 1,4 Muy bien Como pueden ver Para Graficar Una Función Cuadrática Necesitamos Al menos Al menos De 3 Puntos Al menos De 3 Puntos Vamos a Graficar De una vez Acá Y luego Pasamos Al sistema Graficador De las Aplicaciones De internet Para Para que Observen Precisamente Lo que Se hizo Con la Primera Y ahora Con esta Segunda Situémoslo Acá Entonces Vamos a Marcar Primero Los puntos El intercepto En Y Sería 0,1 Si X Vale 0 Y Valdría 1 Estaría Pasando Precisamente Por acá Muy bien Ahora Los interceptos En X O los 0 Entonces X Valdría 2,15 Vamos a Marcarlo A ver Si este Fuese 1 Acá En escala Este Sería 2 Vámonos Por acá 2,15 2,15 Y Estaríamos Marcando Al otro Que sería Menos Punto 15 En escala Aquí Vámonos Sería 1 Sería Punto 5 Punto 15 Más 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 Por acá Vamos a Marcarlo Menos Punto 15 Vamos a Señalarlos Como Intersectos Y Intersecto Y También Intersecto Ahora Vamos a Ubicar El Vértice 1,4 Entonces X Vale 1 Y Y Valdría 4 Digamos Que sea Por acá Más o Menos Si Siendo Precisamente Este 1 El eje De Simetría Sería El eje De simetría A ver Estaría Estaría Pasando Por acá Por este Lado Vendría A pasar Por Menos Punto 15 Pero No Tendría Que Tocar El 1 El 1 Aquí Hay Algo Que Hay Que Corregir Y Es Precisamente Con la Calculadora Vamos a Volver A Corregir Algo Con la Calculadora A ver Tendríamos Otra vez Acá Raíz De 3 3 Raíz Cuadrada Por 2 Igual Más 3 Igual Tigo 3 Igual Me da 2.15 Y Ahora El otro Intersecto Sería 1,4 Sería 1 Y el 4 Precisamente Sería Acá No en la Parte de abajo Sino en la Parte de arriba No en menos 4 Sino 4 Positivo Muy bien Entonces ya Tenemos Marcado Los Intersectos Entonces Mi gráfica Sería La siguiente Uno acá Y otro Este sería El vértice A este punto Este punto Le decimos De que es Un Máximo Le decimos Que es Un Máximo Muy bien Entonces ahora Vamos a Al sistema A los Graficadores Para que veamos En el Food En el food En el food plot Vamos aquí A reducir un poquito Al 125 Bien Entonces tendríamos En rojo La respectiva Función Vamos a Graficarla Aquí Tareza Y en rojo Estaríamos Graficando Lo que acabamos De hacer Entonces Mi función Sería Menos Menos 3x A la 2 Entonces vamos A ayudarnos Precisamente De un asistente Tecnológico Que lo vamos A tener Las 24 Horas Del día En caso Tal de que Tuviésemos Algunos errores Entonces Nuestro asistente Nos estaría Siempre Acompañando Ahí 3x A la 2 El exponente Aquí Es igual A este A la 2 Cerramos Acá Más 6x 6x Más 1 Vamos A graficar Ahí Lo tenemos Vamos A darle Un zoom Para disminuirlo Y ahí Precisamente Aparece Lo que Acabamos De hacer Aquí Este sale De simetría 1 Aquí es El vértice Aquí vale 1 Y vale 4 Aquí sería El intercepto En Y Aquí sería El intercepto En X Y acá El otro intercepto En X Las raíces Vamos a ver Si el sistema Nos da Precisamente Las intersecciones Miremos A ver Acá Ubicamos Damos Damos Aquí no Puede La intersección Entonces Buscamos Las raíces Aquí Primero Aquí Sería Igual A A Menos Aquí la Raíz Sería Menos Punto 15 Estaría Ubicando Acá ¿Dónde está Este círculo Menos Punto 15 Y esta Otra Raíz Acá Sería Igual A 2 Coma 15 Que es Lo que Buscamos Precisamente En la Calculadora Vamos A ver Si me Logra Dar Al menos Aquí La Intersección No La Puede Hallar No La Puede Hallar Bien Ahí Sería Uno Prácticamente Muy bien Entonces Ahora Con lo que Hicimos Precisamente Con Lo Con el Primer Problema Que Hicimos La Traslación La Reflexión Vamos A ubicarlo Acá Acá Nos Ubicamos En este Problema Y Ahora Vamos Al Sistema De Nuevo Entonces Dijimos De Que De Que La Función Original Había Sido X A La 2 Entonces Vamos A Graficar El X A La 2 Desde Allí Fue Donde Vino Precisamente Esa Función Bien Ahora Vamos A Trasladarla Precisamente A Correrla Hacia La Izquierda Otras Dos Unidades Entonces Sería X Más 2 2 X Más 2 Al cuadrado Entonces Vamos A Graficarla En azul 2 2 X Más 2 Al cuadrado Vamos a correrla Entonces Al correrla Observen Que se ha corrido Precisamente Dos Unidades Hacia la Izquierda Ahora Bajémosla Con el Menos 3 Entonces Vamos a Agregarle A esta Mima Función Que tenemos Acá Lo 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 Dujar En Verde Que nos Quede Ya La Definitiva Entonces Al correrla Parte por Parte Observemos Menos 3 Acá Y miremos Que nos Debe Quedar Hacia Abajo Si Tal y Como Estaba Indicada En En El Sistema Que Habíamos Planteado Ahora Bien Son Dos Formas De Graficar Las Funciones Cuadráticas Una Por Esta Que Acabamos De Ver Última Y Precisamente Con La Completación De Cuadrados Y La Otra Es Hallando Los Vértices Directamente Los Interceptos Las Raíces Interceptos Con El Eje Y Interceptos Con El Eje X Muy Bien Ahora Vamos A Hacer Un Problema De Aplicación A Estas Funciones Cuadráticas Vamos A Hacer El Siguiente Problema Tenemos Una Ventana Normanda Ventana Normanda Tiene Esta Geometría Tiene Precisamente Esta Geometría Casi Que Las Podemos Encontrar En Las Iglesias Muy Bien Esta Ventana Normanda Dice Que Una Ventana Normanda Tiene La Forma De Un Rectángulo Y Que Está Coronado Por Un Semicírculo Tiene Rectángulo Y Semicírculo El Díámetro Es Igual Al Ancho Del Rectángulo Digamos Que El Ancho Del Rectángulo Es Igual A X Entonces El Díámetro Del Semicírculo También Va a Ser Lo Mismo Pero Podemos Deducir También De Que El Radio Acá Equivale A X Medios Si Por Simple Deducción Está Diciendo Si El Perímetro De La Ventana Es 20 Pies Entonces Digamos De Que Este Lado Acá Mida Y Este Lado Acá Mida Y Entonces ¿Cuál Sería El Perímetro De La Ventana El Perímetro De La Ventana Sería Todo El Contorno Si Todo Lo Que Limita O Todo Lo Que Sea Frontera Entonces Ese Diámetro Ahí Ah No Pero Primero Acabamos De Terminar De Leer El Problema Entonces Perímetro Vale 20 Pies La Pregunta Es ¿Cuáles Dimensiones Permiten El Máximo Paso De Luz El Máximo Paso De Luz Es Precisamente Si Tenemos Un Área Máxima Entonces Me Pien Hallar Un Área Máxima Tenemos La Siguiente Información Que El Perímetro De Una Circunferencia Es Igual A 2 Pi R Que El Área De Un Círculo Equivale A Pi Radio Al Cuadrado Donde R Es Radio Ok Entonces Vamos a Comenzar El Problema Haciéndolo De La Siguiente Manera Me Tiene Hallar El Área Máxima Para Obtener La Mayor Luminisidad Posible O El Mayor Lumen O La Mayor Entrada De Luz Entonces El Área Máxima Estaría Por Primero Que Todo El Área Del Rectángulo Más El Área Del Semicírculo Entonces Tendríamos Tendríamos Siguiente Área Sería Igual A El Área Del Rectángulo El Área De Un Rectángulo Sabemos Que Es X Por Y Más El Área Del Semicírculo Sería Pi Radio Al Cuadrado Dividido 2 Porque Es Un Semicírculo Entonces Sería La mitad Del Círculo Tendríamos Que Colocar Toda Esta Expresión En Función De Una Variable Coloquemos La En Función De X Coloquemos La En Función De X La Otra Información Que Nos Entrega El Problema Es El Perímetro Entonces El Perímetro Es Igual A Una X Que Es La Base Del Rectángulo Más Dos Vezes Y Que Son Los Extremos Del Rectángulo Más Dos Pi Dos Pi R Dividido Dos ¿Por qué Dividido Dos? Porque Es El Perímetro De La Circunferencia Dividido Dos Vamos A Colocar Acá Lo que Equivale Cada Es Presión En el Perímetro Inicialmente Tendríamos Que X Más Dos Y Sería Igual Aquí Cancelamos Dos Con Dos Y Más Dos Y Más 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 Pi Pi Por Radio Pero Sabemos De Que El Radio Es Igual A X Medios Y El Perímetro Vale Veinte Pies Vamos A Desimplicar Toda Esta Expresión Entonces Tendríamos X Más Dos Y Más Pi X Dio Dos Igual A Veinte Digamos Que Acá Esta Sobre Uno Sería Dos X Más Cuatro Y Más Pi X Igual A Cuarenta Vamos A Reunir Factores Comunes Acá X Y Entonces Aquí Sería Dos Más Pi Factor Común Acá Sería X Más Cuatro Y Igual A Cuarenta O aquí También Estaríamos Agrupando Términos Vamos A Despejar La Y Entonces Sería Cuatro Y Igual Cuarenta Menos Dos Más Pi Por X Por lo tanto Y Valdría Cuarenta Menos Dos Más Pi Por X Todo Sobre Cuatro Entonces Ya tenemos El valor De Y En función De X Todo lo que nos Queda Reemplazar Precisamente Acá En esta Ecuación Vamos a hacer El respectivo Reemplazo Por la Y Y también La R En términos De X Entonces Tendríamos Lo siguiente Are Es Es Igual A X Por Y Y Sabemos que Y vale Cuarenta Menos Pi Y más Dos Por X Sobre Cuatro X Por Y Más Pi Radio Al cuadrado Pero sabemos que Radio equivale A X Medios Al cuadrado Divido Todo Dos Vamos a Simplicar La expresión A Es Igual A X Cuarenta Menos Pi Más Dos Por X Todo Sobre Cuatro Más Pi X Dos Sobre Dos Alados Cuatro Por Dos Ocho Al multiplicar Entonces Tendríamos Acá Cuarenta X Menos Pi Más Dos X A la Dos Todo Sobre Cuatro Más Pi X A la Dos Sobre Ocho Y esto Sería Igual A Vamos a Simplicar Esta Esta Espresión Entonces Sería Cuarenta X Sobre Cuatro Menos Pi Más Dos X A la Dos Sobre Cuatro Más Pi X Dos Sobre Ocho Vamos a Agrupar Estos Dos Términos Acá Entonces Área Sería Igual A Diez Vezes X Más Pi Octavos Acá Menos Pi Más Dos Sobre Cuatro Y esto A su vez Que va a Multiplicar A X A la Dos Terminando De simplificar Esto Vale Cuatro Es Pi Menos Ocho Pi Más Dos Sobre Treinta Y dos Y esto Por X A la Dos Más Diez X Al simplificar Toda esta Expresión Entonces A Sería Igual A Cuatro Pi Menos Ocho Pi Menos Diez Y seis Sobre Treinta Y dos X A la Dos Más Diez X Esto Sería Igual A Menos Cuatro Pi Menos Diez Y seis Sobre Treinta Y dos X A la Dos Más Diez X Si seguimos Implicando Acá Entonces Tendríamos Una Igual A Menos Factor Como era Aquí Cuatro Va a caer Ese Treinta Y dos Extendríamos Aquí Pi Menos Más Cuatro Cuatro Por cuatro Diez Y seis Más Por menos Menos Y Más Por menos Menos X A la Dos Más Diez X Cuarta Una Cuarta Ocho Por lo Tanto El Área Sería Igual A Menos Un Octavo De Pi Más Cuatro Entonces Sería Pi Más Cuatro Divido Ocho X A la Dos Más Diez X Vemos De Que Este Término Que Es Negativo Negativo Entonces Significa De que Nuestra Curva Es Cóncava Hacia Abajo O sea Abre Hacia Abajo Abre Hacia Abajo Muy Bien Entonces Al graficarla Al graficarla Precisamente Estaríamos Llegando A la Respuesta Sería De la Siguiente Manera Primero Sería El Intersecto Con Y Entonces El Intersecto Con Y Es Si X Vale Cero Si X Vale Cero Entonces El área Acá Valdría Cero Si En este Caso A Sería Igual A Y Este Sería El eje Y Y Y aquí Sería Una De las Longitudes Del rectángulo Bueno Ahora Intersectos Con Respecto A X Intersectos Con Respecto A X Es Igualando A Igualando A Si Entonces Vamos a Igualar A Cero A A Entonces Sería Menos Pi Más Cuatro Sobre Ocho X X X X X X X Vamos a Igualar A Cero Y sacamos Un factor Común Que es X Entonces Acá X Aquí En este Caso Valdría 10 Menos Pi Más Cuatro Octavos Por X Igual A Cero Para que esta expresión De cero Uno de los dos Tiene que ser Igual A Cero Entonces X Puede ser Igual A Cero O También 10 Menos Pi Más Cuatro Octavos X También Vale Cero Entonces al simplificar Acá Sería 80 Menos Pi Más Aquí sería Uno Aquí sería 80 Este menos Nos cambia Aquí También los Hinos Entonces Sería 80 Menos Pi Menos Cuatro Menos Cuatro A ver Podemos No Vamos A simplificar Mucho más fácil Esta expresión Vamos a dejar Quieto esto A ver Quieto esto Y Hacemos lo siguiente Vamos a trasladar La X Para allá Mucho más fácil Entonces Tendríamos Pi Más Cuatro Sobre Ocho X Sería Igual A diez Este Pasa Para acá Con signo Contrario Y El orden De los Factores No altera El producto S X Valdría Aquí 80 Sobre Pi Más Cuatro Tendríamos Dos Intersectos Uno En cero Y el otro En 80 Sobre Pi Más Cuatro Vamos a conocer Aproximadamente Este valor Vamos a utilizar Nuestra calculadora De nuevo Entonces sería 80k Primero Pi Más Aquí Pi Más Cuatro Entonces sería Tres Punto Catorce Dieciséis Tres Punto Tres Punto Catorce Dieciséis El valor De Pi Más Cuatro Igual Siete Coma Catorce Dieciséis Entonces Ochenta Pido Siete Coma Catorce Dieciséis Y eso nos da Once Coma Dos Aproximadamente Once Coma Dos Muy bien Ya teniendo Ya teniendo una vez Intercepto con Y Intercepto con X Que son las dos raíces Ahora me falta Ahora me falta El vértice Entonces El vértice Lo conseguimos De la siguiente manera X Es igual a Nos ubicamos Nos ubicamos En la función cuadrática Y vemos que este es A B Y acá C Nos vale Un cero Entonces aquí sería Menos B Que es diez Sobre dos veces A Ya vale Menos Pi Más cuatro Sobre Ocho Ocho Bueno entonces Menos con menos Más se va Entonces Nos queda aquí Un cinco La división De este con este Y aquí sería Menos Menos Aquí Pi Más cuatro Sobre ocho X Sería igual a Cuarenta Sobre Menos Pi Más Cuatro Menos por menos Aquí dijimos que Menos por menos Es igual a Más Es Aquí es menos Aquí es más Es la respuesta Aquí es Cuarenta Pi Pi Más cuatro Por lo tanto X va a ser igual a Cuarenta Aquí Cuarenta Dividido Siete Siete coma Siete coma Catorce Dieciséis Me va a dar Cinco Coma Seis A ver Cinco Coma Seis Muy bien Entonces El área El área Ahí en ese Punto El área Ahí en ese Punto El área Ahí en ese Punto Sería igual a Menos Pi más cuatro Sobre ocho Cinco coma seis Al cuadrado Más diez Por Cinco coma Seis Vamos a hacer los respectivos cálculos Para el área Sería Sería Siete coma Catorce Dieciséis Siete coma Catorce Dieciséis Ahí Siete Punto Catorce Dieciséis Dividido Ocho Bien Entonces Inicialmente Eso me da Menos Punto Ochenta Y nueve Veintisiete Vamos a multiplicarlo Por cinco coma Seis Al cuadrado Entonces Aquí Cinco Punto Seis Por cinco coma Seis Treinta y uno coma Treinta y seis Y más Cinco coma Seis Por diez Que nos daría Cincuenta y seis Vamos a hacer la Multiplicación Luego la suma Sería Treinta y uno coma Treinta y seis Por Punto Ochenta y nueve Veintisiete Punto Ochenta y nueve Veintisiete Eso es igual a Are Igual Menos Veintisiete Coma Noventa y nueve Más Cincuenta y seis Luego el área Sería igual a Restarle a esto Cincuenta y seis Y sabemos que me da Positivo Cincuenta y seis Esto me da Veintiocho Esto me da Veintiocho Pies Cuadrados Y la X Me daría Cinco coma Seis Pies Si el Vértice es X Vale Cinco coma Seis Y el área Vale Veintiocho Pies Entonces El vértice Precisamente es el Punto De máxima El vértice es el Punto de máxima Entonces El área Máxima De toda la Ventana Sería igual a Veintiocho Pies Cuadrados Donde X Que son coma Cinco Pies Precisamente es la Longitud De la base La base Del rectángulo Reemplazando La X Acá Podríamos Hallar La altura Del rectángulo De la ventana Reemplazando La X Acá Podríamos Hallar El radio Del semicírculo Y Precisamente Podríamos Hallar El área También Del semicírculo Ahora Vamos a Verlo En el sistema Vamos a Graficarlo Primero Vamos a Simplicar La expresión Que nos Quede En forma Decimal Esta expresión Que teníamos Acá Que nos Quede En forma Decimal Para que Lo tome El sistema Bien Entonces A es igual A Sería 7, 7,14 16 Y lo divido Por 8 Y eso Sería Igual La Menos Punto 89 27 X A La 2 Y aquí Sería Más 10 X Esto es lo que Vamos a Graficar En el sistema Para hacerlo Más Rápido Muy bien Entonces Pasemos Aquí Vamos a Borrar Todo lo que Teníamos Acá Vamos a Graficarlo En azul Acá Sería Menos .8927 .2987 Por X A 2 X A La 2 Cierro Ahí Más 10 X Está Aquí Más 10 X Bien Entonces Tendríamos La Siguiente Grafica Vamos a Disminuirlo Para Aquí Aquí Mucho Más Más Pequeño Vamos a A ver ¿Qué nos Paso Aquí Vamos a Aguantarlo Vamos a Aguantarlo El primer intersecto El primer intersecto Sería 0 Vamos a Vamos a ubicar Vamos a ubicar Acá El segundo intersecto El segundo intersecto Habíamos Habíamos ubicado Supuestamente 11 11 con 12 11 con 12 11 con 2 Y a ver Que fue lo que pasó Aquí arriba Tendríamos que volver a verificar El respectivo El respectivo Valor Nos pega un poquito ¿No? Disminuirlo A ver Aquí Disminuirlo Se supone Que el área Máxima Debe ser De 28 Pies Y aquí Nos da De más De 80 Vamos a ver Que fue lo que nos pasó Con la Grafica Vamos a situarnos Acá Precisamente Donde teníamos Los intersectos Con las X Hemos despejado Aquí X Aquí nos dio Positivo Y aquí Nos da Negativo Aquí X Vale 0 Vamos Aquí Ya A simplificar El resto 10 menos Pi más 4 Sobre 8X Igual a 0 Paso este Para el Disminio Positivo Pi más 4 Octavos X Y eso vale 10 X vale 10 Sobre Pi más 4 Sobre 8 Aquí Sería 80 Y Pi más 4 Y 80 Divido 7,14 80 Divido 7,14 7,14 7,14 16 Notaría 11,2 El vértice El vértice Estaría situado El vértice Estaría situado En X Igual a Menos B Sobre 2 Vezes A Y A Sería Negativo Pi más 4 Sobre 8 Menos por menos Más 10 Divido 5 Pi más 4 Sobre 8 Bien Ahí está bien Está bien Calculado Acá En este lado Bien Ahora no es A qué vuelo Que le pasó Precisamente A ese sistema Entonces Nuestra gráfica Sería así De la siguiente Manera Sería así De nuestra Siguiente Manera 0 11,2 Eje de simetría 5,6 Y el área Máxima Que ya sabemos Equivale A 28 Pies Entonces 5,6 Digamos Que acá está El 28 Entonces Aquí sería Área Y aquí sería Longitud Pasa por 0 Viene por 28 Y tocaría A 11,2 Eje de simetría 5,6 Y aquí sería El área Máxima 28 Pies cuadrados Muy bien Ahora Bueno Podemos continuar Esto aquí Normal ¿Sí? Hacia abajo Ahora pasemos A otro tema Que son los Polinomios De orden superior Tenemos esta parte Ya Tenemos ya Superada esta parte Y pasemos Y pasemos A polinomios De orden superior Para hallar Las raíces O Ceros De polinomios De orden superior Tenemos que utilizar Métodos Tenemos que utilizar Métodos Tenemos que utilizar Métodos Diferentes A los que ya Sabemos utilizar Que son de las Expresiones cuadráticas Polinomios De orden superior Es de Exponentes Mayores que dos O sea La tres La cuatro De orden cinco De orden seis Hay varias formas Una de ellas Uno de los métodos De empleados Es la división sintética Método De Ruffini También Si vamos a hallar Ceros Irracionales Tenemos que utilizar Métodos Indirectos Como el método De Horner O tendríamos Que utilizar También Métodos Como el de La regula Falsi O El método De la secante El método De Newton Ransom También Está incluido Ahí Eso pues Para los Héroes Irracionales Que son Métodos Convencionales No es tan fácil De calcularlos Y si Nos vamos al sistema Obviamente Es Mucho más fácil Hallar Las raíces Muy bien Entonces vamos a situarnos En el Siguiente Polinomio Tenemos el Polinomio F de X Igual Dos X a la Tres Más X a la Dos Menos Menos 7X Menos 6 Bien Muy bien Ahora Cómo construir La solución Para factorizar Este polinomio La clave La clave Está en el Coeficiente Del De la potencia Mayor La potencia Mayor Es X a la Tres Y el Otro Es precisamente El término Independiente El término Independiente Acá En este Caso Sería El 6 Vamos a hallar Los números Que vienen Exactamente A estos Dos Valores El Dos Que es el Coincidente X a la Tres Y el Tres Y el Tres 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 Vamos a Proceder Entonces Vamos a buscar Primero Para el Digamos Vamos a Situar Primero P Que valga Seis Y Q Que valga Dos Vamos a buscar Los divisores De seis Entonces seis Es divisible Exactamente Por uno Exactamente Por dos Exactamente Por tres Y exactamente Por el Mimo Valor Y el Dos El dos Es divisible Por Más o Menos Uno Y por Más o Menos El Mimo Valor Muy bien Entonces Estaríamos Leyendo Factores De la Forma P Sobre Q Entonces Vamos a Dividir Precisamente Cada uno De estos Terminos En Sobre Q Entonces Más o Menos Uno Divido Más o Menos Uno Me Daría Más o Menos Uno Más o Menos Uno Divido Más o Menos Dos Me Daría Más o Menos Un Medio Bien Luego Dividimos Este También Es Más o Menos Dos Divido Más o Menos Uno Me Da Más o Menos Dos Más o Menos Tres Divido Más o Menos Uno Más O Menos Tres Más o Menos Seis Divido Más o Menos Uno Me Daría Más O Menos Seis Lo Mismo Para Este Dos Más O Menos Dos Divido Más O Menos Dos Sería Más O Menos Uno Ya Lo Tenemos Acá Más Más o Menos Dos Más o Menos Dos Sería Uno Y aquí Serían Dos También Si El Más o Menos Tres Estaría Acá Y el Más o Menos Tres Medios Estaría Acá Muy Bien Y ahora El Más o Menos Seis Divido Más o Menos Uno Daría Más o Menos Seis Aquí Está Y el Más o Menos Seis Divido Más o Menos Dos Daría Más o Menos Tres Que También Lo Tenemos Acá Entonces Mis Factores Posibles Serían Más O Menos Uno Más O Menos Dos Más O Menos Tres Más O Menos Seis Más O Menos Un Medio Y Más O Menos Tres Medios Acá De Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis En estos Dos Posibles Valores Está La Solución A Este Sistema Polinómico Vamos A Enseñar Primero Con Con el Uno Positivo Entonces Tenemos Lo Siguiente Vamos Organizar Primero De Mayor Potencia A Menor Potencia Y Vamos A sacar Todos Los Coeficientes Dos Once Menos Siete Menos Seis Vamos Vamos A Dividir Acá X Menos Y Enseñemos Primero Con El Uno Vamos A Colocarle Aquí Cero Y Vamos A Sumar Dos Acá Multiplicando Dos Por Uno Dos Suma Trece Por Una Trece Suma Seis Multiplico Por Uno Seis Que me Da Cero Residuo Cero Ya he Bajado Con Esta X Ya he Bajado Precisamente La Potencia De X A La He Bajado A X A La 2 Entonces Aquí Tendríamos Un Polinomio Dos X A La Dos Más Tres X Más Seis Que Multiplica A X Menos Uno Ahora Oigan Ya Se nos Hace Mucho Más Fácil Conseguir Los Otros Factores Precisamente Con Esta Función Cuadrática Ya De Mostrar Las Funciones Cuadráticas Vamos A Factorizar Esa Función Cuadrática Entonces Tendríamos Dos X A La Dos Más Tres X Más Seis Ahora Bien Como Uno Tiene Raíz Cuadrática Exacta Debemos Hacer Que Sea Una Raíz Cuadrática Exacta Como Multiplicando Precisamente Por Ese Mismo Factor Cuatro Y La Dos Aquí Dos Aquí Dos Por Trece X Más Doce Si Multiplique Por Dos Tengo Que Dividir Por Dos Necesariamente Vamos A Simplicar Acá Ante La Raíz De Este Es Dos X Más Dos X Acá Más Por Más Más Dos Números Que Multiplicados Den Doce Y Que Sumados Den Dos O Trece Cuáles Son Sería El Mismo Doce Y El Uno Doce Por Una Doce Doce Más Uno Trece Aquí Sobre Dos O Acá Un factor Común Arriba Dos X Más Seis Dos X Más Uno Acá Divido Dos Cancelo Dos Con Dos Dolemos Esto Cero Sería Acá X Más Seis Dos X Más Uno Puedo También Igualar A Cero Para Poder Conocer Los Valores De La X Que Requiero Entonces Aquí La X Valdría Cuanto Menos Seis Y Aquí Esta Otra X Valdría Menos Un Medio Y Miramos De Que Menos Seis Y Menos Un Medio Están Precisamente Menos Seis Estaría Acá Menos Seis Está Aquí Y Acá En los posibles Valores Menos Seis Aquí Menos Seis Está Acá Y El Otro Valor Es Menos Un Medio Y El Menos Un Medio También Está Acá Si Y El Uno Que Estamos Consiguiendo También Está Acá Precisamente Esta Potencia Me dice El Entonces Tener Ese Polinomio 2x A la 3 Fx Igual 2x A la 3 Más 11x A la 2 Menos 7x Menos 6 Es lo Mismo Que Tener A x Más 6 2x Más 1 Que Multiplica A x Menos 1 Estas Son Las Raíces Estas Son Las Raíces Precisamente O Cerros Que Tocan Al Eje X Entonces Tendríamos Si Hiciesemos Un Cartesiano Si Hiciesemos Un Cartesiano Entonces Aquí Sería X Y Sería Y Tendríamos Aquí En 1 Aquí Tendríamos El primer Intersecto El otro Intersecto Estaría En Menos Un Medio Estaría Más O Menos Por Acá El otro Intersecto Sería Menos 6 Más O Menos Estaría Por Acá Y Podríamos Graficar Precisamente Esta Función Tendríamos El 2X A la 3 Más 11X A la 2 Menos 7X Menos 6 Si X Vale 0 Si X Vale 0 Entonces Tendríamos Un intercepto En G Igual A ¿Quién? A Menos 6 Pasaría Precisamente Por Acá Esta Función Si Tomamos Un valor Intermedio Entre Menos 6 Y 1 Medio Digamos Que Podríamos Tomar El valor De Menos Aquí Tendríamos Menos 0.5 Digamos Menos 1 Por decir Algo Bueno Este no es Valor Intermedio ¿Cierto? Sería Un Menos 3 Ahí Entonces Lo Reemplazaríamos Directamente Aquí En Esta Ecuación ¿Si? Entonces Si lo Reemplazamos Ahí Como Menos 3 Entonces Me Daría Menos 54 Inicialmente Voy a hacer Por aquí La suma Aquí Si Aquí Si esto Vale acá Menos 3 Daría 3 Por 3 9 Por 3 27 Por 2 54 Entonces Menos 54 Potencia Negativa Potencia Impar Negativo Daría Negativo Aquí Sería 99 Aquí Sería Más 21 Y Por último Menos 6 Estaríamos Restando Menos 6 Entonces Estos Dos Aquí Me Daría El Menos 60 Y Estos Dos Aquí Estarían Dando Aquí 10 12 La suma Sería ¿Cuánto? 60 Entonces ¿Qué Significa Esto? Significa De que Estaría Pasando Por acá Por este Lado Entonces Más o menos Más o menos Así a grosso Modo Verificando La función Ella puede Subir Por acá Por este Lado Pasar Precisamente Por acá Por este Otro Venir Acá Y Subir Por acá Así Más o menos Así Sería Mi función Vamos a ver Vamos a probarla Por el sistema Así Vamos a probarla Entonces Sería La siguiente Manera Bueno Acá Dejo Que ustedes Verifiquen De nuevo Esta función No sé Si estaría Mal copiado Ok Bien Vamos a Graficarla Acá En rojo Precisamente Este sería 2x A la 3 Más 11x A la 2 11x A la 2 Menos 7x 7x Menos 6 Menos 6 Vamos a Graficarla A ver Vamos a Disminuirla Inicialmente Al 100% Aquí Bien Entonces Vamos a Disminuirla A ver Que es lo que Tenemos Más o menos Así sería La función Vamos a Seguirla Disminuyendo Y vamos A bajarla Aquí Aquí está El eje X Más o menos Esa sería La La curva Miremos Aquí La curva Al final Vamos a Bajarla Ahí está La otra Curva Y la otra Que se sigue Derecho Bien Esto pues Así con El sistema A grosso modo Bueno Ahora Les dejo Ustedes Precisamente Para que Hagan El siguiente Problema Van a Llegar Las raíces O los Ceros Y La van A graficar Tanto Manualmente Como En el sistema Como les Acabo De Indicar Muy bien Entonces el problema Que les voy a dar A ustedes Que lo trabajen Sería el siguiente G de X Es igual X a la 5 Menos X a la 4 Menos X a la 3 Más X a la 2 Menos X Más 2 Muy bien Entonces a esto A esta función O a este polinomio Le van a hallar Los ceros Los ceros Reales ¿Si? ¿Cuáles son los ceros reales? De eso Deben de apoyar Precisamente Los videos Que les dejé En la plataforma De Youtube Y Con lo que Les acabo de hacer La potencia mayor Que es X a la 5 Me dice Que Hay por lo menos 5 5 Ceros O 5 raíces O 5 factores Y también Deben de utilizar La regla De Descartes Para hallar Los ceros positivos Y los ceros negativos Si nos situamos En el que Acabamos de hacer Acá En esta parte Y utilizando La regla De Descartes Podemos ver De que Podemos identificar Que ceros positivos Hay acá Observemos Las transiciones De los signos Aquí No hay transición Porque acá es más Y acá es más Y acá hay transición Aquí hay más Y acá hay menos Entonces aquí Entre este y este Habría Primero Un cero Un cero positivo Entre este menos Y este menos No hay transición No hay transición Entonces La única transición Está acá Que indica eso De que Hay un cero Al menos Hay un cero Positivo Si Entonces Miremos El cero positivo Miremoslo acá Si Si igualamos Esta expresión A cero X X Valdría Uno Sería El único cero Positivo Ahora bien Si por la misma regla De Descartes Vamos a cambiar Acá los signos Vamos a cambiar A f de x Por Menos x Al evaluar Entonces tendríamos acá Menos Aquí sería Más Aquí sería Un más Y aquí sería Un menos Si Si reemplazamos A la x Por menos x Entonces Miraríamos Las transiciones De menos a más Habría una transición Aquí Se mantiene No hay transición Y acá Habría otra transición De más a menos Entonces Son dos transiciones Entonces habrían Dos Ceros Habrían dos ceros Negativos Habrían dos ceros Negativos Miremoslo acá Si igualamos A esto cero Entonces sería X igual a menos 6 Y X igual a menos 1 medio Entonces de acuerdo Precisamente A la regla Descartes O teorema Descartes Entonces A este mismo Le tenemos que hacer Los análisis Tenemos que hallar Ceros reales O sea Ceros Cuantos ceros Positivos tiene Cuantos ceros Cuantos ceros Cuantos ceros Negativos Tiene Y Obviamente Necesitamos hallar Los cinco Factores Si Que Probablemente Los tenga Ya Y Lo otro sería Graficarla No se olviden Apoyarse En El material Que está En mi página De internet Muchas gracias Y nos veremos En la próxima Tutoría Hasta luego Muchachos No se olviden No se olviden No se olviden